¡Vamos fuera! ¡Vamos fuera! ¡Vamos fuera! ¡Vamos fuera! ¡Vamos fuera! ¡Venir a los puestos de comida! ¡Venir a los puestos de comida! ¡Ven a los puestos de comida! En el Rincón del Arte tenemos todo tipo de playas, olas, chicas surreando, algún que otro, a Pará están navegando con las aguas que caminan del Pacífico, el Atlántico, con la corrediendo, Ravillú, el Rincón... Bueno, no lo perdáis aquí, por lo menos podéis venir y hablar con vosotros, que se refrescan, pero no lo perdáis mucho. Más que nada están solos y por lo menos os habéis compañeado. En el Rincón del Arte, al lado del puesto de Coca-Cola sin bebidas. Aquí yo soy olas que de California, de Los Ángeles, va, y todas las paradas. ¡Ahhh! ¡Andale, coge en esta ola que se te escapa! Estamos encantados porque está viniendo muchísima gente y mucha más que va a venir. Y de paso, todos a la tómpola, por favor. ¡A la tómpola, que quedan un montón de vagalos! La vida es una tómpola. ¡Ahí estamos! ¿Quién se espera en contra de aquí? ¡Mucha gente! ¡Mucha gente! ¡Mista! ¡Me voy, después vuelvo. ¡Mucha gente! ¡Mucha gente! ¡Mucha gente! Dile, guapa, tengo, tengo premio. Oye, ¿qué tiene premio? Hola, charos. En Mola hay una rifa que se rifa, o eso se llama rifa, una termomix. ¿Qué te ha tocado a ti? Pues por favor, alguien que la busque más de mí. ¿Qué te ha tocado? ¿Qué te ha tocado? ¿Qué te ha tocado? ¿Qué te ha tocado? ¿Dos guapís? ¿Qué te ha tocado? ¿Qué te ha tocado? Cafetera, acabo de tener un juego de la Federación Española de Rugby. ¿Qué te ha tocado? ¿Qué te ha tocado? Cállate, acá hay una novedad. Mátala, que pa! Mira la que mata, cállate. ¡Ah, qué bonita! ¿Sabes lo que te quiere decir? Lo que no podemos hacer es perder la oportunidad de que aprendáis, ¿no? ¿Qué te ha tocado a ti? Un pueblo de la selección española. ¡Ah! 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 No era todo de esa compañera de la vaina. ¿Por qué me dijiste eso? No, 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 no. Ahí está, mira, mira. ¡Oh! Ahí lo que... va a ser una máquina. ¿La camiseta? Sí, la camiseta. ¡Corre! Que jueguen sin tiro a palos, ¿no? Es un rollo... ¡Cuidado, cuidado que voy! ¡Pausa publicitaria! ¡Siguen quedando regalos! ¡Todavía! ¡Todavía quedan Blackberries! ¡Vamos! ¡Las gracias a todos! ¡Gracias! Gracias. Gracias.